He descubierto que la danza en mí es una de las maneras en las que puedo concretar mis ideas para crear y para poder decir algo a través del cuerpo, todo lo que es el cuerpo, voz, texto, carne, movimiento. Participé en el concurso de coreografía 4x4 TJ Night 2016, es un concurso que lo crea el Centro Cultural Tijuana en colaboración con la compañía Lux Boreal de Danza Contemporánea. El formato del concurso es crear una pieza de danza contemporánea en una tarima de 1,20m x 1,20m. Tienes como especificaciones no salir de la tarima y tienen que ser de 2 a 7 bailarines en escena. Yo participé en una pieza con la maestra Cristina Goletti y una ex-Out Lab, Cintia Pérez Navarro, y llevé una pieza en colaboración con Gise Muñiz. Recibí el premio a Mejor Coreografía con la pieza de Recipientes. Fue la pieza que creé en colaboración con Gise Muñiz, Alan y Manny. Y creo que estoy sorprendido todavía de haberlo recibido. Fue algo que no esperábamos, pero creo que el trabajo, lo que cosechamos con el tiempo, fue lo que dio el resultado. La pieza se creó y la propuesta fue un trabajo a distancia. Teníamos a Gise que vive en Tijuana, yo estando aquí en Puebla, y el músico y el artista visual estaban en el DEF. Entonces, nuestros ensayos o nuestro trabajo de mesa era por vía electrónica. Y pienso que a nivel nacional, pues, ir saliendo, estar regresando y empezar a vincularte con el gremio de la danza, o en este tipo de cosas, es empezar a planearte y empezar a también a dar nombre de dónde vienes, ¿no? O sea, decir, soy un ex-AUDLAB, esta es mi formación y esto es lo que mis maestros y la misma institución me brindó para ser quien puedo ser. Estuve, bueno, toda mi licenciatura estuve becado, tuve una beca académica y después artística, y mi servicio becario fue siempre estar en los equipos culturales, teatro musical UDLAB, bailé en dos montajes de ópera UDLAB, y, bueno, danza UDLAB, pero eso es parte ya de la beca artística y de la licenciatura en danza. Entonces, fue ahí donde tuve oportunidad de bailar con muchísimos coreógrafos. Creo que la Universidad de las Américas Puebla me dio una formación no solo práctica, sino también teórica. Tiene un plan de estudios que complementa mucho el simple hecho de que la licenciatura es licenciatura en danza y no tiene un enfoque específico en ejecución, interpretación o docente, sino es una combinación de todo, producción, escritura, teoría de la danza, muchísimas, coreografía, somática, performance, teoría y práctica. Pienso que eso es maravilloso porque no solo te enseñan a moverte, te enseñan a pensar, a escribir y a decir movimiento. Entonces, eso es básico, pienso, en una formación artística.